¿Cómo se está preparando la ATM para pasar del distanciamiento social al acercamiento productivo? Mire, uno de los puntales o de los factores más importantes de la producción de un país, y ya concentrándonos en la ciudad de Guayaquil, es su transportación pública. La gran masa laboral, esa gran masa que contribuye a que este país salga adelante, se moviliza en transporte público, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, el 70% de la ciudadanía utiliza el transporte público. Ayer tuvimos una reunión bastante importante con la Federación de Transportistas del Guayas, y en esa conversación, y la voy a replicar en resumen aquí, a través de Radio Azucre de Toda la Ciudadanía, fui claro en decirles que lo que hemos logrado hasta ahora con la transportación pública convencional es como un avión que despegó, que cuando comenzaba a nivelarse, a tener un vuelo recto y nivelado, tuvo que no ir a trabajar. Porque esto los afectó a todos los sectores, y a la transportación pública también, y muchos de esos transportistas se endeudaron incluso. Recuerde que son más de mil unidades nuevas de paquete que circulan en la ciudad de Guayaquil. Esas unidades cuestan 114 mil dólares, 118 mil dólares, es decir, más de 100 mil dólares. Y muchos transportistas se endeudaron por este proyecto de ciudad. Entonces, uno de los primeros problemas que ellos tienen es con sus acreedores, que me lo han comentado. Y una de las primeras resoluciones que hemos tenido es que vamos a trabajar con ellos para conocer su estado actual de la deuda, y hablar con sus acreedores también. Porque esto es como un efecto dominó, Vicente, y querido economista, usted que lo sabe también. El acreedor no puede exigirle a alguien que por casos de fuerza mayor no ha podido producir. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo con acreedores, porque esos buses están afectados al servicio público. Lamentablemente, no es cobrar por cobrar. Y el transportista no es que no quiera pagar, pero tiene que haber una reestructuración de esa deuda, darle más plazo, prorratear en los meses que no se pudieron pagar, y bajar la tasa de interés. Porque yo no creo que las corporaciones financieras o la banca que le ha prestado a los transportistas ha sido pues para luego quitar los buses y quedarse con los buses. Yo no creo que eso sea la naturaleza del negocio financiero. Eso por un lado, primer problema que tenemos que resolver. Segundo problema, el sistema de transporte masivo no está diseñado para el distanciamiento social. Eso lo conocemos. Entonces, a mayor... Perdón. Si usted le resta capacidad al transporte, le resta capacidad de personas, usted tiene dos efectos. El uno, económico sobre el transportista. Y segundo, usted traslada un problema a la ciudadanía, porque la ciudadanía está acostumbrada a subirse en bandas de tiempo de espera de 5, 10 y máximo 15 minutos. Lo que usted va a tratar a largas columnas de espera en las estaciones de 30, 35 y 45 minutos, si es que no son y no llega hasta las dos horas. Entonces, ¿la ciudadanía qué va a pasar? Ese famoso distanciamiento social que queremos ver en la transportación pública se va a romper porque va a venir un transporte informal que lo va a llevar en menos tiempo, a mayor costo, eso sí, y con ningún distanciamiento social. Entonces, para evitar eso, tenemos que reinventarnos, reinventarnos, le dije a los transportistas. ¿Por qué? No podemos, pues, volver a las rutas anteriores. Tenemos que diseñar un nuevo sistema, reinventar un nuevo sistema. Si antes teníamos más de 100 rutas, nosotros creemos que tenemos que tener entre 44 o 50 rutas y ser dinámicos en la forma de actuar de esas rutas. ¿Por qué? Porque conforme las horas pico de 5 a 9 de la mañana se le inyecta mayor demanda, entonces usted tiene que tener mayor cantidad de buses. y cuando baja la demanda, después de las 10 de la mañana, tiene que bajar la demanda de buses para que no le cueste más. Y eso le va a tener que forzar al transportista a una solidaridad entre cooperativas de esa línea o entre buses de esa línea. ¿Por qué? Porque van a tener que turnarse los días en las horas pico que hay mayor demanda y tendrán o tendrán que hacer una caja común y luego repartirse los valores. Eso y en eso estamos trabajando. Y tercero, tenemos, yo entiendo que la transportación tiene que cumplir por un lado con que sus unidades tengan una desinfección para que garantice de alguna manera a los ciudadanos que sus unidades están colaborando con el tema del virus. Para eso se echa el amonio cuaternario que hoy la ATM le está proporcionando y lo está haciendo todas las mañanas. Pero usted comprenderá que logísticamente no se va a poder hacer cuando usted tenga un universo de 2.000 buses en la ciudad de Guayaquil. Por lo que la ATM está dispuesta a financiar en favor de la ciudadanía un sistema de desinfección instalado automáticamente en el bus pero que obviamente tendrá que ser mantenido y surtido el líquido de amonio cuaternario por el transportista. Eso es en resumen lo que hemos conversado con ellos y eso es un pilar fundamental en el retorno de la producción a la ciudad de Guayaquil y el país, su transportación pública. Esto de pensar de que las empresas le van a dar transporte público a la ciudadanía eso lo podrán hacer unas cuantas empresas grandes. Pero lo cierto es, y usted lo sabe, eso no lo puede sufrir. La gran movilización de la masa laboral del Ecuador y de Guayaquil no la puede sufrir nadie si no es la transportación pública. Finalmente, y me olvidaba, lo otro es las bandas horarias que lo hemos conversado con el Cueca Antonal. Yo sé que no es fácil hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Y una sugerencia es, por parte del sector público, si bien ya existe el teletrabajo, la idea es que entren a las 10 y salgan a las 4, con lo cual usted reduce también la demanda en la hora pico de las mañanas de la transportación pública y a su vez sugerirle a las empresas que hagan bandas horarias para que no le llegue tarde al empleado, porque le puede llegar tarde, evidentemente, si las columnas de espera de los buses se hacen más largas. Así es, mi querido abogado. Permítame, licenciado. Sí, economista. A menor de lo que estaba expresando el abogado Roche con la primera intervención del diálogo ayer con los transportistas, ¿cuál la predisposición de ellos? Porque, sin duda, y usted lo ha apuntado muy bien, abogado Roche, este debe ser uno de los sectores más directamente golpeados, todos los sectores han sido golpeados, pero el de la transportación, sin duda, de manera directa, tremenda. ¿Cuál la reacción de ellos? ¿La colaboración en esta última sugerencia, por ejemplo, de que todos sus vehículos se puedan sanitizar, pero también con la participación ya de manera directa de ellos? En esa parte, mire, usted lo ha dicho, economista Calderón, es gravísimo lo que le pasa al transportista público, porque Radio Sucre, a partir de que tengamos un semáforo amarillo, un semáforo verde, va a comenzar a salir adelante. Las empresas de comercio, la industria manufacturera, la construcción, saldrá adelante. Pero el transportista, al transportista le están limitando al 30% y al 50% luego en semáforo verde, en amarillo al 30% y en el verde al 50%. ¿Hasta cuándo? Siquiera hasta diciembre. O sea, la transportación pública, seamos claros, es uno de los sectores más golpeados y cuyo golpe, el efecto económico va a ser de más tiempo que el de la construcción, que el de la manufacturera, que el del comercio. Entonces, eso no hay que olvidar por parte de otras industrias y la otra parte gran importante de la ciudad que genera producción, de que quien le lleva a la fuerza laboral es la transportación pública, a la que la vamos lamentablemente a tener con efectos económicos a mayor tiempo. Pero por eso le dije a usted que eso implica reinventarse. Y hay unos que, transportistas, yo les entiendo en su desesperación, ellos quieren entrar a sus rutas habituales, pero es que Guayaquil no puede funcionar con sus rutas habituales porque yo quiero decirles de una vez a la ciudad, al país, si Guayaquil vuelve al sistema actual, la ATM no puede garantizarle distanciamiento social en los buses. Yo no me comprometo a hacer tonterías que no se pueden cumplir. Y de una vez se lo digo al COE nacional y se lo digo al COE cantonal. Yo no garantizo si no hay bandas horarias, si no hay una reestructuración con el transportista de las rutas. Yo no puedo prometer y comprometer al cuerpo uniformado hacer cumplir algo que no se puede cumplir porque la ciudadanía se va a desesperar por llevar un pan a su casa y quiere ir a trabajar. Y por trabajar se va a querer subir rápido al bus. Ya lo vivimos en la metrovía. Entonces le toca al transportista y a la ciudad y a sus funcionarios reinventar la transportación pública. Sin eso, sin esa ayuda mutua, esto no va a funcionar. Y de una vez le advierto a la ciudadanía y a las autoridades sobre esto de aquí. Así que, o nos reclutamos o esto no funciona y la ATM salvará su responsabilidad porque lo ha dicho a tiempo. ¿Usted cree que se necesitan más unidades, abogado Roche, 14 para las 8? Si usted hace un sistema de distanciamiento social, entonces necesitaría más unidades. Pero en cambio, si usted pone más unidades, nadie gana porque el transportista es una empresa unipersonal que tenemos ahí en cada bus. Es una inversión de alguien. Alguien ha puesto el dinero para el bus con una tarifa que de paso también usted sabe que no es que cubre los costos a su totalidad. Es decir, hay una delgada línea de ganancia en el transportista. Entonces, si es que el sector de la producción y la autoridad no ponen de lo suyo colaborando con las bandas horarias, si el transportista no se deja ayudar con una reorganización de líneas, entonces el sistema de transportación pública va a ser fuente de contagio nuevamente y entonces tendremos una ciudad nuevamente colapsada. Entonces le toca al empresariado y a la autoridad lograr un acuerdo en una banda horaria que funcione, que funcione, que significa sacrificio también para la empresa y para la producción, y también al transportista público en reinventarse con la autoridad en hacer nuevas rutas para que tengamos un backup de buses, una reserva de buses para inyectarlas dinámicamente, dinámicamente en las mañanas y el final de la tarde y tiene que reinventarse la solidaridad entre el transportista. Pero volver a las rutas anteriores no es posible en este momento, al menos hasta diciembre, si no es más. Esa es la solución. Ahora, esta solución suya, 12 minutos para las 8, usted ya conversó con la alcaldía, o sea, con el municipio, con el COE. Ayer tuvimos una reunión con el COE y he sido enfático a decir lo que le he dicho. La ATM no va a garantizar lo que no puede cumplir. Si queremos, tiene que haber un esfuerzo de parte de la empresa privada, haciéndole, hemos llegado hasta ayer a un acuerdo que al sector público se le diga que de 10 de la mañana a 4 de la tarde funcione, más teletrabajo usted tiene ahí algo que se descuenta en la hora pico. De ahí hay que hacerle sugerencia al sector de la construcción, primero lo haremos con una sugerencia para ver cómo nos va con eso, de hacer bandas horarias para que de ellos, de acuerdo a su naturaleza de trabajo, de cada sector, determine si funciona, en algunos casos, a las 6 de la mañana y se van más temprano, o funcionan más tarde y entran entre 8 o 9 de la mañana y salen después de los horarios normales que están acostumbrados las personas, en donde sí hay transportación pública. Es decir, esto no es una tarea solo del transportista en la TEM. Si están pensando así o si piensan la ciudadanía, las autoridades así, están equivocados. Nadie va a garantizar que nuevamente se dé una pandemia en Guayaquil a través de la transportación pública, si la transportación pública no tiene la colaboración de la ciudadanía, del empresariado, de las autoridades y de los propios agremiados de ellos. Porque, repito, esto implica un reordenamiento de rutas. 10 para las 8, 10 para las 8. Para usted, mi querido abogado, el horario habitual de toda la vida hasta antes de la pandemia, entramos a las 8, nos vamos a las 4. Tiene que ser totalmente variable ahora. Debe ser variable, pero ayer el consejo que recibí de parte del COES vamos por el sector público y démosle la libertad al empresariado que ajusten sus bandas horarias, tomando en cuenta que en la práctica el empleado o su contratado le va a llegar tarde. Si le traes a la 8, le va a llegar a las 9, 9 y media. Entonces, o comienza más temprano o comienza y traslada a sus bandas horarias más tarde. Porque no va a funcionar el transporte público a su total capacidad. Es imposible. Alguien que diga lo contrario es porque no entiende el funcionamiento del transporte público. Por decir algo en la práctica, abogado Rocha, un grupo de trabajo funciona de 6 a 12 del día, por decir algo. Otro entraría a las 11 hasta las 5 de la tarde. Otro podría entrar a las 4 de la tarde y sale 10 de la noche. Más o menos así sería el asunto. Esa es la libertad que quisiéramos dejar para que contribuya el empresariado guayaquileño. Algo se ha hablado con ellos. Tendremos que volver a hablar con las cámaras de la producción. Pero yo quiero alertar a la ciudadanía. Quiero alertar, como he alertado, al Cuec Nacional y al Cuec Cantonal. Vamos a volver. Y no hay... Esto no es un tema que la ATM lo expone porque se le ha ocurrido. No, es que hay técnicos atrás de esto. Y lo que estoy diciendo suena lógico. Si no hacen bandas horarias, si no se reorganizan las rutas como las hemos presentado, creo que son 44 o 50 rutas, no las ciento y pico que tenía la ciudad de Guayaquil, mientras el transportista no trabaje solidariamente, estaremos ante la eminente quiebra total del sistema de la transportación pública. por un lado, una quiebra total, por lo tanto, o sea, aniquila la transportación pública de la ciudad de Guayaquil y en eso incluye la metrovía. O tendremos un sistema colapsado, un sistema rebasado, un sistema en donde el ciudadano no va a esperar, va a llenarse y puede haber la nueva pandemia. Esos son los dos caminos y es que no actuamos ya. Más claro, no canta un gallo. Lo ha explicado abierta, total, lógica y absolutamente, mi querido abogado Roche. Tiene toda la razón del mundo. Es verdad. Es totalmente verdad. Caminando a otro tema, la gente está preocupada porque las 17 rutas de la salud no cubren toda la ciudad. ¿Qué está preparando la TEME? Las rutas que se vienen, ya las rutas de la salud dejaron de ser rutas de la salud. El sistema de transportación pública va a tener un receteo, un recomienzo, una reinvención, porque de 17 rutas de la salud vamos a pasar a 44 o 50 rutas de la reactivación. ¿Por qué? Porque la ruta de la salud, como usted dice, ya quedaron cortas. Por supuesto, porque si usted tiene, desde que entramos con el sistema de los semáforos y comenzamos por semáforo en rojo, usted tenía un comercio en línea que entrega y despacha desde una bodega o almacén hacia un domicilio. Usted tiene ahí, usted tiene en ese momento ciudadanos ya transitando, un enorme número de ciudadanos. Y yo le pregunto a usted, ¿y las actividades conexas a eso? Luego, si usted apertura la construcción, usted tiene una nueva movilización, pero también las actividades conexas a esa construcción, la fábrica de pinturas que no construye, pero que está atada directamente a la construcción, todos tienen una masa laboral muy pequeña que utiliza carros y muy grande que utiliza buses urbanos. Entonces, por supuesto, por supuesto que las rutas de salud ya quedaron cortas. Por eso es que a tiempo hemos diseñado 44 rutas. Y esto no es que es la solución, o no quiero decir que esta solución no sea adaptada a la dinámica de que pueda modificarse o cambiar, pero quiero ser claro a través de Radio Sucre que tenga la ciudadanía y las autoridades muy claro y clarito el concepto de lo que vamos a vivir en la transportación pública. Esas tres aristas son necesarias si no, no va a despegar la producción de la ciudad de Guayaquil. Bueno, está claro, totalmente claro. Cinco minutos para las ocho de la mañana y con tiempo la ATM está advirtiendo y no se está lavando las manos, sino que simplemente está explicando lo que podría ocurrir si no se toman las acciones necesarias. Cinco para las ocho, se va a derrochar. Dos caminos, dos caminos. Perdón. El camino, si no se actúa como le hemos propuesto, tiene dos vías que le puede pasar a la ciudad. La una, le vuelvo a repetir, el colapso total y el fracaso y la quiebra eminente de toda la transportación pública y eso incluye a la metrovía o el colapso de la salud de los guayaquileños. Si no se actúa transportistas, autoridades y sector empresarial y productivo de la ciudad. Todo es juego. En otro tema, abogado, lo ha hablado clarito, lo ha explicado total y absolutamente con todos los detalles. Cuatro minutos para las ocho. Se han iniciado los trámites de devolución de vehículos. ¿Cuántos se han retenido en total? mire, la cantidad de vehículos ya está o sobrepasó los tres mil vehículos porque yo entiendo la desesperación, no la puedo justificar, yo entiendo la desesperación de la gente por salir, por trabajar, pero la retención de los vehículos también ha bajado porque, le repito, si usted va soltando actividades conexas a la construcción y al comercio, usted tiene ya una realidad, una realidad. Todo el mundo casi tiene su alboconducto. Entonces, he ordenado y he dispuesto que ya la ATM solo se quede a controlar prácticamente los ingresos de la ciudad porque ya la realidad ha rebasado un control. Todo el mundo tiene salboconducto. Entonces, seamos realistas, no nos engañemos. Estamos hace rato en una fase ya amarilla. Desde que dijeron que el comercio estaba abierto y desde que suma usted la construcción para efectos de movilidad, la fase es amarilla. Todo el mundo tiene salboconducto. ¿De qué toque de queda me hablan? El toque de queda queda reducido para casi un número pequeño de ciudadanos. Entonces, lo que nos toca a nosotros también es ya comenzar a reorganizarnos como institución. ¿Me puede especificar? Yo comencé diciendo este concepto pero usted me había hecho una pregunta y me la puede repetir Vicente porque no recuerdo iba a concluir con su pregunta y se me escapó en este momento la primera pregunta. Ah, la devolución entonces esa devolución ya comenzó esa devolución ya comenzó y hay menos retenciones porque ya no hay tanto abuso del salvoconducto porque repito ya casi todos tienen por qué tener salvoconducto. Antes alguien se inventaba el hecho de tener un salvoconducto por su desesperación de salir pero casi todos tienen salvoconducto. entonces lo que hay que hacer es ya comenzar a devolver esos vehículos y internamente la ATM comenzar a reordenar sus operativos. Ahora abogado mire aquí lo que usted dice tiene mucha razón porque mire lo que pasó con la metrovía autorizaron circular la metrovía hasta las 10 de la noche y el toque de queda se iniciaba a las 2 de la tarde no había relación es que le vuelvo a explicar y gracias por su pregunta para el sector de la construcción rige el toque queda no esa gente puede trabajar fuera del toque queda el sector del comercio en línea trabaja hasta cuando hasta las 10 de la noche tienen autorizado trabajar entonces ya no hay toque queda para ellos entonces así se va abriendo entonces si usted tiene usted tiene prácticamente en la ciudad de Guayaquil en materia de movilidad un semáforo amarillo esa es la verdad si usted autoriza el comercio en una ciudad de comercio si usted autoriza la construcción en una ciudad que construye en esos dos factores nada más tiene una inmensa movilidad de ciudadanos el toque de queda es al revés hay un efecto el toque de queda en un grupo ya reducido de guayaquileños y hay un salvoconducto una autorización para una inmensa cantidad de guayaquileños entonces ya no se puede decir ¿por qué hay tantos carros en la ciudad de Guayaquil? bueno porque ahora ya no solo es el sector salud ya no solo es el sector alimentos ya no solamente es el sector portuario ya no solamente es el sector estratégico ahora es el sector de la construcción y es el sector del comercio y voy a y alargo la pronunciación de comercio y de producción porque esa es la naturaleza de la de lo que moviliza realmente una ciudad un oyente pregunta lo siguiente abogado la pregunta es ¿por qué dicen que circulan hasta las 3 de la tarde pero pueden cerrar las estaciones a las 2 de la tarde? porque la metrovía y usted comprenderá por su logística no puede de la noche a la mañana decir ya mañana trabajo hasta las 10 de la noche no tiene que ir reactivándose y le toma al menos 3 días y su sistema nuevamente es como un reseteo la metrovía está pasando por ese proceso para llegar a atender como lo hacía antes hasta las 10 de la noche pero le repito ¿usted cree que la metrovía está diseñada en su capacidad para atender el solo sentado o el 30% de su capacidad? ¿a dónde se trasladó el problema? al usuario en largas columnas un señor Calixto Felipe Arias le pregunta buenos días ingeniero Roche es abogado por favor pero ¿cómo es posible que se suspendan los alimentadores de la metro de la metrovía más gastos para un pueblo que si sale lo hace por necesidad por lo menos una una vía no entiendo lo que dice a ver pero eso pregunta vos las troncales de la metrovía es como supongamos de origen y destino es como una línea recta supongamos que es una línea recta usted tiene alimentación que va sacando de los sectores a esa línea recta es decir va alimentando pero lo hace por el mismo pasaje por los 30 centavos para el pobre eso le es conveniente pero para el transportista ya eso no es sustentable o sea ahí le toca a la fundación metrovía y le toca a los consorcios de la metrovía y tendrá que notificarnos a la tema y la tema ya se lo está diciendo tienen que reinventarse también tienen que reinventarse porque el ciudadano efectivamente que está dentro de los sectores de los guasmos para llegar a la troncal de la metrovía va a buscar un medio de cómo llegar eso es lo que hay que también analizar ocho y dos lo que el ciudadano dice tiene razón ocho y dos ocho de la mañana y dos minutos aquí cuidado hay un error de solo pensar pensar solamente ya vamos a reactivar abran las empresas abran las industrias perfecto y con quién va a ir a trabajar con qué gente va a ir a trabajar y quién los va a llevar que cuidado se están olvidando una parte importante y eso le replico tiene y demanda no solamente un esfuerzo de la autoridad sino también de la ciudadanía y del transportista toda la razón del mundo ocho y tres ocho y tres el abogado Andrés Roche gerente general de la ATM el economista Oswaldo Calderón le tiene preguntas economista gracias licenciado saludando nuevamente al abogado Andrés Roche mire a nosotros no nos gusta andar con lisonjas para muchos no les gustará la presentación la forma de actuar del abogado Andrés Roche pero yo lo que estoy observando es un realismo un realismo que otras autoridades no sé si por temor demagogia no la enfrentan y no la asumen el panorama que ha presentado el abogado Andrés Roche en lo que tiene que ver a la transportación ha sido por demás claro y fidedigno con otro detalle y en ese coincidimos abogado Roche porque aquí la gente está tomando con ligereza esto de que ya abramos todo vamos salgamos casi que de fiesta el plazo que usted está mencionando de las dificultades para la transportación y para la movilidad para tratar de salvaguardar la salud de Guayaquil tiene que ser por lo menos hasta el mes de diciembre aunque parezca duro pero es absolutamente real la relación de plazo que usted está planteando abogado Roche y ese es el más fregado el transportista es el más jodido a ver abogado mire hay sectores que por el por su actividad van a estar definitivamente en una en una situación pahorosa peor que la pandemia el sector turístico los bares las discotecas que son parte de una ciudad los grandes centros deportivos su problema no se ha solucionado ese va a seguir hasta diciembre si no es más y el de la transportación pública también va por esa vía con la diferencia que la transportación pública su incidencia en la en el funcionamiento de una ciudad más amune de Guayaquil es vital es vital pasando a otros detalles ustedes están supeditados a lo que diga el COE nacional o la ANT pero los procesos de revisión vehicular cómo lo tienen bosquejado están allanados o tienen un plan propio más o menos en relación de fechas abogado Roche mire nosotros hemos aperturado con los controles del caso y con citas previas y con el trámite en línea casos que ya la ciudadanía no puede esperar por asuntos legales por ejemplo la transferencia de dominio vehículos nuevos vehículos de carga que también están atadas a la producción eso estamos ya comenzando a atender sobre materia de matriculación como pago del impuesto porque se confunde matriculación con el hecho de ir a revisar el vehículo el pago de la matrícula para que no se la acumule la ciudadanía lo ha podido siempre hacer a través de la banca la revisión y su plazo es que están prorrogados pero justamente tenemos una reunión para comenzar a trabajar sobre eso porque hay muchas empresas especialmente en el sector industrial en donde sus normas de certificación internacionales por ejemplo el sector agroindustrial necesita esas certificaciones de que sus vehículos están en orden entonces estamos ya revisando justamente tenemos una reunión para eso el día de hoy menos hoy día estamos trabajando sobre eso si así es perfecto nada más de mi parte abogado Roche felicitándolo discúlpeme yo no ando insisto con lisonja pero me parece que el trabajo que están desarrollando a pesar de algunas críticas que son las de siempre son adecuadas y correctas sin duda alguna es normal es normal la materia de tránsito economista es una materia es una materia muy complicada es una materia que tiene que tiene mucha incidencia en materia de en materia de de la ciudadanía entonces a veces puede ser que se tome una medida que pueda no gustarle por ejemplo al sector de la transportación pero yo lo que estoy haciendo es hacerlo haciéndoles entender que si no hacemos ese esfuerzo el sector va a desaparecer y si el sector desaparece desaparece la forma como se moviliza la ciudadanía entonces ¿qué vamos a tener esto? una ciudad como esas ciudades en la India que tiene un desorden y una pandemia distinta de movilidad informal a eso queremos llegar yo eso no lo voy a permitir Abogado Rocha 8 y 8 para eso me voy del ATM y que otro cargue con la responsabilidad de no hacer lo que se tiene que hacer Abogado Rocha hay una pregunta 8 y 9 8 y 9 8 y 9 8 y 9 si tengo una emergencia médica y voy en un carro particular que estamos en el vehículo tres personas en momentos del toque de queda el conductor será multado pero hemos dicho que tenemos una línea viva la hemos incluso publicitado la línea viva es llamar como debe ser al 911 el 911 tiene una conexión directa con la TEM y nosotros más bien asistimos para que esas personas con emergencia se avise a los puntos de control y llegue de forma rápida y eso es lo que hemos asistido incluso momentos por eso yo decía en entrevista pasada cuando alguien de forma diversa creo ya se cola en el carril de los dígitos autorizados o de los de carga o los de buses o de los médicos usted colapse esa ruta que debe esa columna que debe fluir libremente y es ahí donde se meten las emergencias y entonces hemos topado casos de personas que están llevando a la clínica más bien las hemos asistido miren perfecto por supuesto en Europa se usan bandas horarias si usted no quiere colapsar ciertas cosas o ciertos sistemas usted usa bandas horarias entonces el sector empresarial tiene que entender el sector productivo las autoridades tienen que entender que o entramos en ese sistema y entramos el transportista tiene que entender que entramos en un sistema de rutas distintas o la ATM no puede garantizar o lo uno o lo otro lo uno es la quiebra de la transportación pública o la otra es nuevamente una pandemia bueno aquí hay una pregunta larga también pero miren dice el señor Mario López el día de ayer citaron a mi mensajero por el mal uso del salvoconducto de acuerdo a la resolución del 16 de marzo él tiene salvoconducto para manejar la moto y lo cargaba y estaba manejando el auto de la empresa cumpliendo la misma actividad pero en ese salvoconducto no está su nombre sino el mío como gerente pero él tenía también el de la moto demostrando que es de la empresa igual fue citado por el mal uso cuando en la resolución del 16 03 2020 en ninguna parte indica que se está dando mal uso del salvoconducto porque este está cumpliendo la actividad del empleado de la empresa y es empleado de la empresa mire usted dijo algo hace un momento la pregunta es bastante larga eso es un mecanismo de defensa y está bien el señor lo que tiene que ir es acudir al sistema de impugnación del ATM impugnarla no necesita abogado para eso esa pregunta larga que le ha hecho a Radio Sucre que está muy bien que lo haga la hace al departamento correspondiente la validamos y si es del caso se resuelve a favor de él o si no ratificaremos pero le explico el tema la movilidad de Guayaquil estuvo y sigue aún en menos grado pero el concepto que se maneja que está restringida y antes era total la excepcionalidad del salvoconducto entonces parecería que el salvoconducto se convirtió en un tema alegre el salvoconducto tenía una rigidez de cumplimiento acordado con el Código Nacional y el Cantonal de documentos conexos para demostrar que no hay abuso del salvoconducto porque estábamos cuidando la salud y la vida de la gente entonces yo entiendo que puede haber errores puede haber errores y con esos errores debemos que procesarlos revisarlos y sanarlos sanearlos como también como también quiero decirle que hay cinco agentes de la ATM que es separado de la institución estos días porque como he dicho siempre la ATM no hay segundas oportunidades y cuando hay desviación del poder la resolución de la ATM es muy fácil te fuiste vuelves más ok mi querido abogado son las 8 y 13 de la mañana yo también yo también tengo un sistema ayer hubo un caso para ser breve y rápido de un caso muy especial una señora desesperada y debo entenderla desesperada llegó a su hijo recién nacido mientras ella manejaba en una lavacara entonces por supuesto que llama la atención de la autoridad de tránsito porque está poniendo en riesgo su vida y la de la criatura entonces la autoridad de tránsito lo he investigado ayer le ha llamado la atención la persona no quiere entrar en detalles por reserva del caso de la señora entró en una actitud incluso peor pero la ATM también el agente de tránsito debió haber sido mucho más proactivo señora desde el carro vamos nosotros la llevamos esa era la forma de actuar por eso un llamado de atención a la señora sí pero también un llamado de atención que está fuera de los manuales de la ATM la señora estaba actuando mal pero no era mejor en lugar de citarla con razón mucha razón no era mejor llevarla a la emergencia asistida por un patrullero de la ATM eso hubiese hecho yo por eso le he trasladado esa crítica constructiva también al personal y le he llamado la atención y hemos contactado a la señora por esto salió ayer en las redes hemos contactado a la señora porque la señora hemos conversado y quiero entenderla entenderla de que también la desesperación la llevó a poner a una criatura en una lavacara claro la señora como dice yo estaba recién con mi hijo su hijo tiene días de nacido no tenía que llevarlo y estaba completamente asustada porque el niño no paraba a llorar pero imagínese un niño con un llanto recién nacido con gritos y la señora manejando lo mejor era asistirla usar la lógica mi querido abogado que muchos no la usan usar la lógica 815 le agradecemos infinitamente el que nos haya atendido mi querido abogado y lo volvemos a molestar posteriormente para hablar de estas cosas que son muy importantes para la ciudad muchas gracias abogado Rocha ok un abrazo fuerte a usted al economista a todos los que nos escuchan seamos positivos reinventémonos y seamos solidarios entre todos sigamos adelante bien no ¡Gracias!